Más de 50 artistas locales, nacionales e internacionales con la participación especial de Cataluña y Argentina listos para participar del 4 al 6 de septiembre en el noveno festival La Fiesta Anticua. Chantal Pantoja, directora de La Fiesta Anticue y Jorge González, director de la Academia de Música Vivaldi, escenificando al señor Cuervo, ícono de la época medieval, refirieron la trascendencia de promover la música antigua de la que emanan todos los ritmos musicales de Latinoamérica. Desde Cataluña a la maestra Rosa Camps Claviera, que va a venir a tocar un programa de música antigua de Europa con flauta de pico, flauta dulce, y desde Argentina vamos a tener al grupo Musorgia, que va a tocar música grecolatina. Esta va a ser una oportunidad en la cual ustedes van a poder ver instrumentos, recreaciones e instrumentos de música, en este caso, grecolatina, de música medieval y de música antigua de la época barroca con el ensamble galante. Tenemos un concierto con clavecín, con fagot barroco, violín barroco, y van a conocer un poco acerca de música medieval, renacentista y barroca. El festival es sin fines de lucro, por lo que todas sus presentaciones, talleres y conciertos serán gratuitos. El Teatro JJ Herrera, el Museo Rafael Guizar y Valencia, las instalaciones de la Academia de Música Vivaldi, así como la Iglesia del Calvario, serán sedes de conciertos, charlas, talleres y actividades diversas de este noveno festival de música antigua. Medieval, gregorianos, grecolatina y barrocas serán los ritmos que se presentarán en este evento. Para mayores informes puede usted comunicarse al 98-313-723-91. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.